Subtitulado por Jnkoil 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 Muerto Lo mataron Ya Roto, rooto, rooto Desde adelante, rooto Oye, dispara Cuidado No, rompimos un plato Muerto, muerto todo Muerto principal completado Todos los objetivos fueron eliminados Se metieron allá adentro Si, están adentro Por la ventana esta salieron Están campeando Están campeando Están campeando Estaba una entrega de armamento hacia ti No hay otra forma de entrar aquí, loco Plaga, plaga Para atrás de mi Viene, viene Ven, ven, ven Resisten, lo vas a lograr Estoy curando el consorte Lo agradezco Y aquí para aniquilar, buena Creo que hay más UAB hostil en el área El movimiento Viene nuestro ataque de mortero El hostilado al lado al lado Hay quien aquí con nosotros Policito apoyo aéreo Objetivo marcado Vengan para acá Vengan para acá Maté, maté Maté el sniper Me tiré el mortero, rompí ahí Tóquenme aquí, estoy aquí Tirado aquí en el piso como una perra aquí Deberías dirigirse a la zona segura Le eché buen mortero ahí Le tiré el placa a todo el mundo Está empuchado a uno creo Uno por aquí Aquí hay uno Ayúdalo Tumbao uno aquí abajo Tumbao, tumbao, tumbao Espera déjame repartarlo Están los dos tumbados remata Aquí hay que coger Robert Cierra la puerta Robert Que venga alguien para acá Gracias colega Están tirando de nada No hay cosa No se lo han puesto, no se lo han puesto Me estoy dando placa, arroz Equipo aniquilado, buena papi Buena caber Cuidado puede haber más gente Sí, sí, sí Aquí hay ese envío de oro Y bueno, un ataque aquí Este aquí Eh Antiguamente muerto aquí en el edificio Está aquí conmigo Ya me mataron para la ping aquí Tumbelo, tumbelo, tumbelo ¿Bueno? Bueno, bueno Hay uno adentro del edificio Robert Hay gente ahí donde está todo esto Sí Date placa y lo buscamos Robert No, no tengo, no tengo Espérate, espérate, espérate No tengo más placa Mira, se están tirando eh Se están tirando Marcando enemigo Vengan para acá cajero Vengan para acá Buenísimo ¿Qué vamos a hacer? Que no tengo placa Tengo dos puestas Que no tienen placa Oye Tengo dos puestas Oye, lejé, lejé el robo atrás de ti Puto un bar, un bar Me tengo marcado Aguanten, aguanten Marqué uno atrás eh Por la montaña eh Papurri, a la parte de placa Me dieron ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está Papurri para darle placa? Aquí adentro Ven Papurri 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 Ignoren eso Dile Papurri que le detuve una placa aquí a Ceres Que no me oes Esa droga que te asustó Muerto, muerto el de atrás Pena Gas aproximándose Marcando nueva zona segura Encontré blindaje ¿Dónde está otra? Marcame ¿Estás aquí donde estamos nosotros? Gracias a ti Ser gracia Sé que te lo agradece con el corazón Drone Cuidao, cuidao, cuidao Nooo Es un Drone C4 Sabía que era un Drone Que Drone mas maricón a Ceres Ese es un Drone C4 Yo estoy tocando Miren, 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 miren Nos van a matar aquí arriba Tengo que bajar por una casa esta aquí abajo caerón ¿Lo vieron? Me fui, me fui, me fui Vamos, 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 vamos Aquí estoy, Javi Eh, gente atrás, gente atrás, gente atrás A la derecha A la derecha Tumbao, que te bajo Tumbao, que te bajo Tumbao, que te bajo Tumbao, que te bajo Elimine a su Franco tirador En movimiento En movimiento Buena Robe No, 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 no Vamos a matar 1, 2, 3, 3 Zona segura reubicada Eh, gente aquí, gente aquí Oh, atrás, el cuartico, el genio Tumbao, 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 Tumbao Tumbao, 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 Tumbao Buena, que maricuna, Babi, que susto, Babi, brinqué Cura en la ventana Gracias No tengo plaga No tengo plaga ya ¿Este tienes? No, no tengo, no tengo No tengo, no tengo Dame uno, aunque sea Si hay blindaje ¿Dónde? ¿Ustedes asilaron? Ahí viene el Gai No, no hay alguna aquí Ay, Dios mío Y viene el Gai, brother No me dio tiempo Avanza hasta la zona segura Esta gente debe estar adentro ahí Ahí todo va a ser Tengo 6 kills, babo ¿Qué va a pasar? Vamos, vengan pa' acá Vengan pa' acá Son todo el mundo juntos Vamos a rotar a la izquierda Vamos a rotar a la izquierda Mira aquí, caer ojo con esto Si quieren le entramos todo a la misma vez Vamos a entrar aquí, vamos a entrar aquí Vamos, vamos, uno, dos, tres Vamos, uno, dos, tres Vamos Por aquí ¿Dónde están? Iron Mascot, ¿dónde están? Aquí no hay nadie Oh, es sniper, es sniper Ahí, 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 cuidado Hay uno por ahí No queda No queda No queda No, no, no Caramba Buena, babo Qué clase partida Buenísimo Estoy guanquillo Ya, para arriba Vamos a todo El mapa, babo Casi todo el mundo se cae Mirando pa' todos lados El banana matador El que más mató Objetivos de equipo Tenerse concentración en la ambición Es fuerte el contrato El duro El médico es droga Y papurri El entusiasta de bajas múltiples y los tiro a la cabeza el que mas... ahora sale el marcador denle triángulo ahí le sale el marcador todo el mundo mato 6 menos el banana mato 7 todo el mundo se eche una pila de gente el líder tiene que salir con el equipo tiene que darle para atras eso no reinicia como ves el marcador? triángulo bueno lo hice abajo en la pantalla a la izquierda abajo te hice la tecla no se puede objetivos listos a trabajar no se entiende no se entiende no esta nada tumbado tumbado el que esta vana esta tumbado tumbado otro hay otro mas ahí con el si hay otro mas ahí con el yo tumbé uno aqui por favor llegue ahí aqui hay uno mira por aqui que ya lo vi ese esta estuneado estuneado de nuevo doble stun a la zona segura ahora otro tumbado otro tumbado aqui down 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 otro tumbado aqui en la azotea voy a sacarle venga uno conmigo venga uno conmigo vamos a mirar aqui tumbado el otro equipo aniquilado hay mas gente aqui hay mas gente aqui tumbado 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 ese actividad enemiga podemos puchar por la izquierda van a puchar o que son bonos son bonos o son bonos? no que bonos? no 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 son players esos si son bonos estan arriba no no son bots a cerca todos son players sin placas arriba sin placas sin placas sin placas sin placas sin placas sin placas de nuevo dos veces sin placas no no esta esperando que tu subas ven 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 aniquilado tenemos esta afuera hay banti abajo vete no ya no llego yo tengo mas cara de oro yo tengo mas cara de oro pero yo no no bro sigue pero sigue pa alante 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 hasta donde pueda no voy a dar tiempo que mareo con eso que mareo con eso para ganarte la oportunidad de redesplegar ahí hay gente no? entran al momento y que es eso? robo esta pintando al momento si vende que la gente gente aqui gente aqui 100% gente ahi 100% gente ahi y que caso ustedes estan haciendo merengue 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 el gas se fusiona preparense viene un ataque aero de precisión aliado entran tu compañero de pelotón que no hay sal de ahi que no hay sal de ahi un poquito de silencio muerto otro equipo aniquilado 3 que me quedan venga a pagar para cerrarlo mira estan aqui abajo al puente tirandole mira un equipo aqui tumbao cuidado 2 tumbao 2 tumbao eh 2 tumbao eh del equipo ese arriba no? arriba 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 crackeado 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 tocame tocame para no gastarlo tocame tocame para no gastarlo ya me reanime ya que buen equipo no no roto roto no 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 queda otro por ahi abajo por aqui si esta chupando son esperale los demás aqui me encendieron me encendieron para atras adentro adentro la casa adentro arriba arriba vamos a esperar ellos tienen que entrar ahora ellos tienen que entrar ahora en la casita al lado tiene gente ok dale roto roto dale le rompiste a la otra a la izquierda tienes que venir el que rompiste dale tu cubre la otra dale esta tocadisimo tumbao tumbao osagao esta aqui 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 conmigo aqui atentos hay actividad aqui gracias por lanzando una granada seguadora gas acercándose la blue persona segura No tengo plaga, no lo marqué Ahí viene, deprisa, dirígete a la zona segura Aún tienes mucho camino que recorrer ¡Muestro, muestro! ¡Pingas! ¡Jones, somos con nosotros! ¡Cubanos calientes! Otra masa aérosa seguía Después de todo Después de todo el suyo sufrimiento Y muchos acércitos Otra win Me eché como 10 o 9, ¿ves? Banana Balas de E, saquear y abrir contenedores Todo se trata de dinero El estafador TNT Durango, matador, la cantidad de cuentas especialista en eliminaciones El que más mató Papurri, Franco tirado, especialista en larga distancia Y a ver el droga Proveedor Rebastecimiento, aliado de las operaciones de un batido No, buena, va, baby Vamos Joder, tengo que salir un momentito No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no